¿Tenemos una misión ahí o no? No, ese es el que otro... Si, no, para un segundo igualmente es que... Fíjate si hay compartabilidades o cosas... Porque debe ser algo de algún nivel habrá subido, ¿no? No sé, para, no sé... ¡Ah! ¿Cómo se va a ver? Ah, acá sí... Sí, pero no sé si puedo... Puedo ver, algo de dinero habrá conseguido también... No, tengo 10 niveles... Ah bueno, es un montón... Osgrae no puedo aparecer en 50... No... No, el 130 me pide... Ah no... ¿Cómo me aparece el rojo? Ah no... Puedo tener eso... Ok, yo pensé que no cumplía con... ¡Oh! All systems operational, awaiting star map destination. La vereda foto de eso quiero, vale 12, esto va 10. Así que yo me he puesto de esperar. Claro, ah ok. ¿Casa? Habíamos juguetados Polaris Polaris. Si habíamos juguetados Polaris Polaris. Al respecto me cuesta un poco de subir las habilidades. No se de subirme, las habilidades no era... Es skill point. Como que no hay uno de daño. Yo creo que vamos a medir otra cosa. Espera, ah, ah, ah. ¿Estamos agregando? Eh, ¿Argentina habíamos completado? No, no, habíamos completado. Ok. Ok. ¡El valor es mi escudo! Ah, tenemos uno de estos, voy a dar energía acá. Pero esto es como... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jajajaja! ¡Eh! ¡Gracias, traveler! ¡Nice ship! ¡We regret when forming a... ...and requires the material on it! Please clear your doors for us, ...or we will collect what we need in parts! ¿Pirates? Impeccable timing. Our will has not been so greatly tested, ...only to submit here. Oh! Destroy them. Alert. Detecting multiple hostile areas inbound. Strasia, order the crew to battle stations. At all your will. Strike team, sustain this ship. We are departing over flare possibility. En preparación para exterminar. No, do not. ¿Qué están haciendo? No hay nada Que bueno, que bueno que se tiró En preparación para exterminar Se están quemando dentro de la obra Y pasó yo allá abajo Ves salir, papi, vos, hay un juez abajo Si Se está córido Manda abajo vos, güey No, pero me viene arriba, ¿por qué me fui? No, bueno que quise venir acá arriba, le pifí Ah, y acá hay fuego No, ¿hay fuego? Está abajo, me fui para abajo Me confundí con... Ah, me confundí este pelotudo Me confundí con tus flechas Si Yo fui arriba para apagar el fuego Y espera, quedó otro fuego arriba Ah quedó, otro más Sí, igual a veces se tardan en empujarse Pero... Sí, sí Aunque sí, no estábamos en fuego No sé Hay el fuego Están en empujo Se han perdido a la boca Esas energías Y sí Algo Eso no No lo haces Lo he quedado No, no lo he quedado En prueba No, no lo he quedado Hermanos ¡Ah! 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 ¡Y faltamos que otra! En preparación para exterminar ¡Ah! 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 ¡Ah!ş! Hostile units detected on board Sofía fire detected Sí, sí, sí. Eh... No sé, es un fuego gigante acá abajo. Ah, es hacking. Yo ya acabo de matar bicho a este. ¿Tú vas a hacer algo? ¿No? Dime un bicho para reparar. Ah, hay un bicho acá escondidita, ¿no? Eh, está en el ataje acá. No sé, no sé. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué hay fuego? ¡Oh, oh, oh! ¡Por ahora! Activating fire suppression system. No sé, ¿es ahí o no? Ok. Listo, me voy fuera. Ahí está. Ahí hay un bicho para acá. ¿Qué está pasando acá? Ah, fuego. ¿Qué hago con esto? Bueno, eso es para nosotros. Los tipos. ¿Cómo van a ver suplicios? Vamos a morir bien. Vamos a morir bien. Entrando la atmósfera planetaria. Vamos a morir, vamos a morir. ¡Suscríbete al 50%! ¡Suscríbete al 50%! Descargando órdenes. Warping in heavy mechs to assist you. ¿Te puedo subir? Sí. Ah, ya volvió este mismo. Sí. ¡Vamos! Descending inventory to assist you. Eh, tenemos un millón de misiones. Sí, se cuenta. A todo esto nos dieron bichos. ¿Pero usted...? Ah, para ahí, pero tengo bichos. ¿Estás infectado? Y lo atropelló. Vamos. No. ¿Puedes pegarle a la torre esa? Al obstáculo. No sé, para porque se está muriendo el cerebro, bichos. ¿Quién? Me... Se está muriendo el cerebro, bichos. ¿Qué es eso? No sé. ¿Cómo...? ¿Qué para eso? No sé. No sé. Él estámente. No podemos dejarle. Aunque alguien tiene que servir si se pudiera. ¿No nos va a hacer esteicio? No! ¡정!". No, qué bueno que. Él está matando aufen. ConfIEle. 1 enemy. Ibero��한 seguridad, equipaje al guerrario. He contado. Toda vez hay ejemplos muertos, si están más muertos. Que vuelvo a ver, que es esto? Hay que matar a la aberración. Ah, esta es la aberración. ¿Estás pegado a la aberración? No, estaba matando a la aberración. No, estaba matando a la aberración. No se ha caído. Ahí se volvió. No, estaba matando a la peroja. ¡No! 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 No son enemigos ¡Si yo también estaría dos! ¿Qué pasa? ¿Está cayó? ¿Qué pasa? ¡Apa! ¡Que me voy! ¡Apa! ¡Apa! ¿Estás poniendo? Sí, pero no pasa nada. Impressive work, Strike Team. No sé. ¿Qué acaba de pasar? Tengo... ¿Cuántos bichos? No sé. 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 Yo estoy minando minerales. Ah. Hay que esperar, pero hay que ir para un lado. Perfecto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo tenemos que matar a Astero Pulsante. se va a morir y me sabe que queda voy a mad gente he se va a caer ainar Te dije, se está llevando para que cuidado. Si no, gracias a ese. Uff, explotaron las calles. Me he hecho mucho y están quedados por ahí, no hace nada. No nos revive. No, no. No, 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 no me lo explote. El explote ya explota. Y te explote fuerte además. Así que te recomiendo que no seas pegado por explote. Gracias, Betten. No. No. No, no, no. Diseño. Por lo tanto de la mano va a detener. P בעicious. P Cool. Tres, Susan. No, me nota Ah, viste ese rayo este que vos creías Que el patrón no te mata ese rayo, ese rayo es otro compañero Ah, lo estabas viendo, me voy a ordenar hoy Lo vi así que estaba bien, che, que pará, que no entiendo ¿No me van a matar a los zombies, supongo? Supongo que los zombies, estaba zenísimo los zombies A ver, estaba engodido, los zombies están tan perdo todos Si no te mató, ellos no me mató, este te mató No, viste ese rayo Ah, como nos faltaban misiones Gracias Creo que nos faltaban misión Bien hecho en completar nuestro objetivo principal aquí La batalla está ganada Superb esfuerzo, Strike Team Haz pausas para recuperar y seleccionamos nuestra próxima destinación cuando listos Eh, para ver si hay bichos estos Eh, creo que acá desbloqueamos varias cosas ¿Qué pasó? Me suena que desbloqueamos varias cosas o... No sé Bueno Desbloqueado Ah, ¿no se gasta en Reminding Combat Away? ¿Qué pasa? Pensé que se gasta en Reminding Combat Away, pero no Si, si, si se gasta Si, tengo 13 Pero... no se gasta O sea, no es lo que cuesta la vida, la vida cuesta dinero ¿Es lo que es como requisito? En Combat, Reminding Combat Away es cuántas habilidades te puedes equipar Cada vida te pesa una X cantidad Y fíjate que, si apretas la C, vas a ver que tenés tanto de tanto en el medio Entre el dinero y el... Che, ahhh, ok, ok, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien Y ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es el equipo de esto? ¿Cómo es el equipo de esto? Tienes que piquearlo y ponerle Ah, que ahí se gasta en el... De vuelta a 267, ah, 268, vale ¿Y cómo se aumenta de esto? Vamos a ver... Es como, no se cuenta, no tengo nada idea Ah, eh, guarda que tiene ahí en el rank, y el chen, ok Ah, eh, guarda que tiene ahí en el rank, y el chen, ok Eh... Ah, vale 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 14 Y con este tipo podes guardarte las armaduras y armas también ¿Me conviene comprar mejor armadura o es subgradear? ¿Cómo funciona esto? No sé, si ya metes dos, puedo comprar más el mejor armadura Porque por ejemplo mi arma tiene 24 o 26 de daño Y acá estoy viendo armas que tienen 57 o 53 No, lo que te vende del tipo S son las tres iniciales que no podías elegir Fíjate que hay algunos que tienen más daño pero el ataque pide más lento Ok, sí, ya estoy viendo Y también atacan a algunos bichos de forma, le dan un bono diferente Ok, pero no hay, o sea, para comprar mejor armas no es acá Claro, no, ese tipo te venden las tres armas iniciales que podías elegir al principio de todo Pero es que yo no sé dónde se puede comprar mejor armas No sé si es de alguna vez planetas o yo qué sé Ok, yo sé, estoy me parece Así es fácil, fácil Estoy viendo si nos queda algo Teníamos que ocultar Fíjil, molado, molado ¿Ocultar o arifa? Como quieras Como quieras Vamos a ocultar, después a Tizaliga y después a Riff Igual, pero en segundo, ya vuelvo Ok Ok ¡Gracias!